Música Bienvenidos a el Minuto Tecnológico de la AIG. En el día de hoy nos acompaña la licenciada María Ventura, coordinadora de proyectos, quien tiene una interesante noticia que compartirnos. Bienvenida María. Muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar acerca de Sumate. ¿Qué es esto de Sumate? Sumate es una campaña que nace dentro del marco de un proyecto que denominamos AIG sin papel. Pues como sabes, la AIG ha reunido esfuerzos en varios de sus proyectos para impulsar el uso de medios electrónicos, reducir el uso de papel y buscar la celeridad y efectividad en los procesos gubernamentales, logrando la desburocratización del Estado. Entonces lo que quisimos hacer fue buscar la manera de implantar metodologías que impactaran a nivel interno de la institución, poder minimizar o eliminar el uso de papel y reducir las impresiones utilizando herramientas electrónicas que nos garanticen la confidencialidad y la permanencia de la información y poder así servir de modelo para nuestras instituciones. A nivel interno, contamos con dos herramientas, la plataforma del SharePoint que es para asuntos administrativos y la plataforma del ERP que es para asuntos financieros. Adicional a esto, estamos haciendo un cambio en la forma tradicional de la gestión pública. La ley 83 del 2012 regula el uso de medios electrónicos para trámites gubernamentales y establece los principios y reglas para la ejecución de los mismos en línea. Esta ley que usted comenta, ¿contempla la validez del papel con la validez del uso electrónico? Es decir, si yo hago un trámite en línea, ¿tiene la misma validez que si fuera una oficina pública y presentase los documentos? Por supuesto que sí. Ya es un hecho que todos accedemos a portales electrónicos, recibimos publicaciones electrónicas y realizamos pagos electrónicos y que también hay un sistema de interoperabilidad de la información. Pero tenemos la validación de la firma electrónica. Eso hace que cualquier documento que se genere de un trámite en línea y que lleve una firma electrónica tendría la misma validez jurídica y seguridad jurídica que los documentos con una firma manuscrita. Finalmente, ¿cuál es el mensaje directo de la campaña Súmate, María? Bueno, con la campaña Súmate es una manera dinámica de crear un compromiso con todos los colaboradores a participar en forma activa y de servir modelos a las demás instituciones. Tenemos un mensaje directo. Súmate. Súmate a un nuevo modelo de seguir. Superar la forma tradicional de la gestión documental y servir de modelo a las demás instituciones que igualmente tienen el compromiso de renovar e innovar la tramitología estatal. Súmate a una administración pública moderna, transparente y eficiente. Súmate a la protección del medio ambiente. Súmate a IG sin papel. Bueno, ya lo saben. Súmense a la campaña Súmate de la IG.